Los cinco minutos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Padre, Creador del Universo y Fuente de todo amor y bondad, en este momento llego ante ti con mucha reverencia. Reconozco tu grandeza, tu poder infinito y tu insondable sabiduría. Te doy gracias por cada día de vida que me regalas, por cada respiración, por cada oportunidad de aprender y crecer. Padre celestial, en medio de las alegrías y desafíos de la vida, te pido que derrames tu gracia sobre mí. Ilumina mi mente con tu luz divina, para que pueda ver la verdad. Fortalece mi corazón con tu amor, para que pueda amar como tú amas. Y guía mis pasos por el camino de la rectitud y la verdad. Padre Santo, encomiendo a tu cuidado a mis seres queridos, a mi familia y amigos, y a todos aquellos que necesitan de tu consuelo y ayuda. Te ruego por la paz en el mundo, por la justicia y la solidaridad entre los hombres, y por la sanación de todas las heridas que nos separan. Padre bueno, reconozco mis limitaciones, mis errores y mis pecados, y te pido perdón por todo aquello que haya entristecido tu corazón. Con tu misericordia y tu gracia, concédeme la fuerza para enmendar mis caminos y vivir de acuerdo a tu santa voluntad. Que tu Espíritu Santo guíe mis pensamientos, mis palabras y mis acciones, para que todo lo que hagas sea para tu mayor gloria. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor redentor y de tu poder transformador en el mundo. Te entrego mi presente, mi pasado y mi futuro, confiando en tu providencia y en tu amor eterno. Encomiendo a tu protección a todos los que sufren, a los enfermos, a los desamparados y a los que luchan por la justicia y la paz. Dios Padre, en tus manos pongo mi vida, mi destino y mi eternidad. Que tu voluntad se cumpla en mí y en toda la creación, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.